Noticias en Flash Son las dos en punto de la tarde Hoy lunes en Noticias en Flash La opinión de Juan José Rodríguez Prats Es lunes, inicio de semana, así que vamos a escuchar su comentario, como siempre interesante ¿Cómo le va, licenciado? Buenas tardes Pues muy buenas tardes, mi estimado Hugo Mira, hubo una expresión del señor presidente con motivo de la expropiación petrolera Que atrajo mucho mi atención Dijo literalmente, Pemex es una empresa de la nación y siempre contará con el apoyo del gobierno Esto más que una propuesta, más que un proyecto para desarrollar una empresa importante Me parece que es una especie de mantra, una especie de autoconsigna O sea, nos envolvemos en la bandera nacional Pemex es el emblema más preciado de nuestro nacionalismo Y tenemos que hacer todo por salvarlo Creo, mi estimado Hugo, que el debate sobre el sector de energía Su marco jurídico, sus implicaciones financieras Las cuestiones ecológicas, su importancia en el siglo XXI En fin, una variedad enorme de ingredientes Porque en el debate de esta materia se mezcla todo Desde las tecnologías hasta las cuestiones históricas Debemos hacer un esfuerzo, un esfuerzo muy simple Porque es hora de analizar a Pemex con el más crudo realismo Y para contribuir a ese debate quisiera yo hacer algunas reflexiones históricas Cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo en el 38 El secretario de Hacienda era un magnífico funcionario público Que tenía una gran solvencia profesional y moral Que inclusive fue secretario de Hacienda con el presidente Cárdenas Y posteriormente con el presidente Ávila Camacho Sus últimos años lo dedicó inclusive a dar asesoría a empresas extranjeras Eduardo Suárez dijo en sus memorias, escribió La expropiación obedeció a la solución de un conflicto obrero patronal Esto es un dato sumamente trascendente O sea, no era un proyecto económico No era darle al desarrollo nacional una palanca No, era el final de un conflicto Porque las empresas extranjeras se negaban a acatar la resolución De la Suprema Corte de Justicia Que ratificaba un labio que le daba la razón a los trabajadores Entonces esto hay que tenerlo en cuenta Y de ahí hay dos mexicanos Que en 1940 externaron un punto de vista sumamente importante Y dos mexicanos con tendencias ideológicas totalmente contrapuestas Jesús Silva Gerso, un gran mexicano, economista, patriota Una gente que escribió sus memorias Una vida en la vida de México En donde señala que él fue funcionario de Pemex Y que va a un acuerdo en 1940 con el presidente Lázaro Cárdenas Y le dice que es conveniente declarar un conflicto económico Pemex está siendo manejado con corrupción Está siendo manejado con una serie de abusos de los líderes obreros Fíjate en qué año lo denuncia Dice que el presidente Cárdenas se vio sorprendido No tenía información Y que al ver que no hacía nada Le remitió su renuncia con el secretario particular El otro gran mexicano, Manuel Gómez Murín Pronuncia un discurso el 28 de febrero En donde denuncia los desvíos en el manejo de Pemex Desde su origen Y el gobierno de Ávila Camacho, de Miguel Alemán Le pagaron a los empresarios lo que exigían Y siempre Pemex ha sido una enorme carga Para el fisco, para el Estado mexicano Hoy las cifras son espeluznantes Son de horror Tiene una deuda de 113.200 millones de dólares Tiene una deuda con sus proveedores Y sus contratistas de 240.000 millones de pesos Acaba la Secretaría de Hacienda de informar Que va a absorber Una deuda de 6.412 millones de dólares A su vez disminuye la carga fiscal Bajando el derecho de unidad compartida Es una especie de impuesto del 65 al 54% Todo esto implica enormes recursos El presupuesto es una especie de cobija Si se jada en un extremo Descobija en el otro extremo A ciertos programas que deben ser prioritarios O sea, los recursos que se están destinando A Pemex, sin duda Va en detrimento De recursos que deben ser destinados A cuestiones más prioritarias Educación Salud Seguridad Entonces Sí creo que tenemos que Analizar con objetividad Jonathan Heath Que es vicegobernador del Banco de México Y que fue propuesto por el presidente López Obrador Para ese cargo Dijo algo que me parece De una gran importancia Pemex es un dolor de cabeza Que puede convertirse en un tumor maligno Cuya metástasis puede dañar a todo el Estado mexicano Entonces creo que ya es hora De que contemplemos sin mitos, sin dogmas La pregunta Que enfrentemos la pregunta ¿Qué hacer con Pemex? Y yo creo que Debemos abrir la posibilidad De la inversión privada, nacional y extranjera El presidente acaba de informar Que va a disminuir la producción A dos millones de barriles diarios Y esto él argumenta Y yo no coincido con este punto de vista Que obedece a dejarle mayores reservas A las futuras generaciones Definitivamente Esto me parece Que se está maquillando Si la producción disminuyó Es porque se treinaron Muchísimos programas de inversión Privada y pública Conforme los nuevos esquemas De la reforma constitucional Que crea la reforma constitucional Que se iban a anunciar Desde antes de la toma de posesión Del presidente López Obrador No se hizo Y entonces disminuye la producción Y se dice que se deja A las próximas generaciones Nada más que hay una pregunta Mi estimado Hugo Todo mundo coincide En que a partir del 26 Va a disminuir Pero en forma muy importante El consumo de combustibles fósiles ¿Por qué? Porque va a incrementarse La producción de energías renovables Se habla de nuevo De la energía nuclear Y vendrán los coches eléctricos Vendrán muchísimas novedades Por lo tanto Va a haber una caída De los precios del petróleo Entonces ¿Qué se está indicando? ¿Qué nos está diciendo el presidente? Que a las próximas generaciones Les vamos a dejar la reserva Para cuando se extraigan Ya no tengan valor alguno Esto me parece Que es la realidad Hay un concepto Que debemos rescatar Desarrollo sustentable ¿Cómo lo debemos entender? En el sentido De que la satisfacción De las necesidades De las generaciones actuales No cancelen O disminuyan Las posibilidades De satisfacer Las necesidades A las generaciones futuras Por lo tanto Yo sí creo Que debemos ya Enfrentar Esta realidad Seguir haciendo Lo que se ha venido haciendo En varios sexenios De inyectarles recursos A una empresa Que está manifestando Graves Valencias Graves Fallas Negligencia Corrupción Empeomanía Exceso de burocracia Dirección errática Y todavía agregaríamos El inmenso Problema De los pasivos laborales Que ahora el presidente También habla De un incremento De las pensiones Esto simplemente Es atentar Contra las generaciones Futuras Por lo tanto Yo sí Partiendo De esta reflexión Que hizo el presidente Se invitaría A que analicemos Con la más Cruda Objetividad Para que se decida Lo mejor Para el pueblo De México Y no seguir Desperdiciando Recursos Que repito Deben ser destinados A satisfacer Las necesidades Básicas De los mexicanos Ese sería Mi comentario Hugo Oiga licenciado No hace una cosa El presidente Ha dicho Que Independientemente De lo que suceda Con la ley Él va Con la ley De la industria Eléctrica Él va A tratar De poner Incluso El precepto En la constitución Vamos Es claro El canal Que él va a seguir Mira La constitución Debe deslindar Como todo texto Jurídico De esa jerarquía Lo público Y lo privado ¿Qué debe hacer El Estado Que es su obligación Y qué podemos hacer Los particulares En un ámbito De libertad Esto es un viejo Principio O sea La autoridad Solamente puede hacer Aquello que la ley Le autoriza Los particulares Podemos hacer Todo Que la ley No nos prohíbe El Estado Debe participar Donde el particular Sea deficiente Sea negligente Pero si hay Inversionistas Que arriesguen Su capital Que van a hacer Negocios Desde luego Y eso Permitiría Que el Estado No destine Recursos públicos Este es el dilema O invierten Los particulares Para hacer negocios O invierte El Estado Que prácticamente Va a fondo perdido Por las serias Fallas Que tiene Petróleos mexicanos Entonces Si el presidente Está hablando De prohibiciones O de obstaculizar La inversión privada Tanto en Pemex Como en electricidad Pues eso Lo tendrá Que asumir El Estado Y eso va a implicar Enormes riesgos Y disminución De lo que se debe Invertir En otras áreas Es un dilema Muy simple Muy sencillo Y si En realidad Se busca Que haya Autoabasto Que se fortalezca La independencia Que se fortalezca La soberanía energética A mí no me gusta Este término Pero se utiliza La soberanía energética Debemos abrir La inversión privada Cancelar Pero ahorita De tener Prohibir inversión privada Equivale a un suicidio Hugo A un suicidio Del pueblo De México Porque hoy Se está diciendo Que tenemos Los índices Más bajos De inversión De los últimos Treinta años El empleo Solamente se genera Con inversión O la hace el Estado O la hacen los particulares Y el Estado La única forma Que lo puede hacer Pues es Seguir Endrogando A Pemex O seguir Destinando Recursos A algo Que no está Funcionando Cuando también Se está incumpliendo En el otorgamiento De servicios Básicos Como se confirma En todos los órdenes Hacia la ciudadanía Hacia Los habitantes Hacia el pueblo De México Bueno pues Licenciado Le escuchamos La próxima semana Le veo un saludo A la distancia Muchísimas gracias Hugo Un abrazo Para usted Ya son las Dos de la tarde Con doce minutos Vamos a irnos A la pausa Que sigue Regresamos Ya hay novedades En el Congreso local A propósito De los temas Que se abordan allá No a las filas Centro es digital Evita riesgos De contagio Por COVID-19 Ya puede